Música Te portaste mal, te fuiste escondo el humo por el viento Trato de olvidar, mi mente va perdida en el recuerdo No lo imaginé, de pronto confeciste todo en nada Pierdo la ilusión, pagando por el mal de la nostalgia ¿Y dónde está la suela? ¿Dónde está la suela? ¿Dónde está el amor que me da la paz? ¿Dónde está la suela? 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 ¿Qué puedo esperar? No sentía más matando mi esperanza Nada puedo hacer, me siento como un pez fuera del agua Pero la verdad, tan solo una aventura, un pasatiempo Tengo que vencer, luceando contra el mar de mis lamentos ¿Y dónde está la suela? ¿Dónde está la suela? ¿Dónde está la suela? ¿Dónde está la suela y aquella caricia que grabaste? En el campo de mi alma Tus palabras me fantasían Y tus promesas fueron mentiras Yo confiaba y te creía Por tu camino yo me perdía Yo confiaba y te creía Por tu camino yo me perdía Tus palabras me fantasían ¡Gracias! ¡Gracias!